En primer lugar la idea surgió porque con Contreras tenemos una... nos conocemos desde el año 91, cuando yo vine a exponer acá. Y... no, exactamente, no el 91, el 2001. He vuelto nuevamente a mi tierra, San Carlos, hace ya 20 años. Y nos presentaron, nos conocimos y nos dimos cuenta que trabajábamos con una temática más o menos paralela, teniendo estilos diversos. Y ahí, de entonces, siempre ha sido un contacto directo y muy buena amistad con ellos. Y... antes de viajar a Italia, ahora la última vez, en el octubre pasado, le propuse a él de que se consiguiera acá la sala, el espacio, para hacer una exposición junto. Y así surgió. Estamos en esta exposición junto con el amigo Carlos Candia, que es un pintor que estuvo muchos años en Italia y ahora hicimos esta exposición, esta exposición en conjunto. Siempre la temática es la figura humana. No soy paisajista, no pinto paisaje porque la verdad no me gusta, me gusta la figura humana. Y estoy pintando un chile que ya no existe, un chile que ya fue. Y eso es lo que es la temática de todas las obras, incluyendo los campesinos, campesinos y los mapuches. Pero todo a partir de lo que yo conocí, de lo que yo me recuerdo, y trabajando mucho con la memoria y con la fotografía a nivel técnico. Yo me pondré a vivir en cada rosa Y en cada lío que tus ojos miran Y en todo trino cantaré tu nombre Para que no me olvides Yo me pondré a vivir en cada rosa Y en cada lío que tus ojos miren Y en todo trino cantaré tu nombre Para que no me olvides Y en cada lío que tus ojos miran Y en cada lío que tus ojos miran Y en cada lío que tus ojos miran